En Ica, de un día pasamos de tener esta imagen Un pueblo consciente, para que ni un gente A esta otra Una ciudad la cual siempre fue considerada por los políticos como apática y débil Da muestras hoy al Perú con su gente, de una verdadera democracia y respeto Al mostrar su sentir, parecer y preocupación por la situación política del país En multitudinarias marchas pacíficas, efectuadas el jueves y el sábado respectivamente Las cuales fueron coberturadas ampliamente por el equipo de profesionales de exitosa ¿Cuál es su posición respecto a lo ocurrido a nivel nacional? Yo tengo una posición que estamos luchando en contra de la corrupción Hay que respetar la democracia y por eso estamos en total desacuerdo Acerca de cómo se ha llevado este tema de la vacancia del presidente Esto es un... Perdón, pero lamentablemente están haciendo lo que se les da la gana No respetan absolutamente nada, no respetan nada La verdad que sí, es algo que nos ha hecho salir a las calles en medio de esta pandemia De esta pandemia Cuando deberíamos estar en nuestras casas tranquilos Ellos están jugando con... Ellos están jugando con nuestra educación Con nuestra salud Están jugando con todo el Perú ¿Le da temor a usted de salir a marchar en plena pandemia? Obviamente que da temor Estamos tratando de tomar todas las medidas preventivas para poder estar seguros Jóvenes y adultos Hombres y mujeres Quienes con pancartas en mano Con arengas y gritos Y a viva voz Decían y expresaban lo siguiente Yo quiero decirle a esos congresistas que están sentados en la curul Yo quiero decirle a todos esos congresistas que están sentados en la curul Y a Merino, te metiste con la generación equivocada No nos callamos Merino, escucha El pueblo te repudia Hasta sin vos me quedo El corazón me arde Me arde Porque no van a venir a robarnos nuestra democracia ¿Qué le tienen que decir a las personas que dicen y refieren que los pobres no están preparados Y no entienden este tema? Nosotros en esta generación Estamos mucho más capacitados Y no tenemos los ojos cerrados Nos damos cuenta de los ladrones que están metidos Ahí en el Congreso Y toda la maralla que tienen ¿No le parece constitucional lo que dice el Congreso esta vez? No, para nada Estamos prácticamente, estábamos a cinco meses de las elecciones de nuevo Estamos en una crisis sanitaria Es absurdo lo que ha hecho el Congreso solo para llenarse los bolsillos ¿Ustedes creen que ha sido una venganza política? Ha sido más que todo Más que todo ha sido llegar al poder Como desde siempre han querido Es llenarse los bolsillos nada más ¿Cuál sería el sentido de su manifestación hoy? Hacer respetar al pueblo Si hay marcha atrás, ¿podría saber por qué? Porque mañana más tarde Merino puede decir Tenemos un gabinete nuevo Tenemos un Congreso nuevo Tenemos un presidente nuevo Y estamos en una emergencia sanitaria Así que se suspenden elecciones Entonces acá la Defensoría del Pueblo Y el Tribunal Constitucional Ya sabe la voz del pueblo Ya sabe lo que pensamos Y nuestra posición y nuestra indignación Entonces sí, sí, remanifestarse Porque el pueblo necesita mostrarse en un país democrático Se tiene que reconocer Pues aquí fue completamente pacífica Y cuyo punto más álgido y alto Fue cuando cantaron el himno nacional Frente a la Municipalidad de Ica Estamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Ica La manifestación No te sientes representada por este Congreso No me siento representada por este Congreso Hemos elegido uno, pero este está el peor Gracias Que faltemos al voto solemne Que la patria de Eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria de Eterno elevó Que el pueblo ha recibido La unión sacó de la nación El señor La ordenado se ha puesto el vidumbre Largo tiempo Largo tiempo Largo tiempo En silencio ¿Cómo estás? Esta manifestación es bastante multitudinaria ¿Usted está acompañando a los jóvenes? En primer lugar Los jóvenes de forma espontánea Se han unido a la convocatoria Que ha hecho la Asamblea Nacional de los Pueblos Y eso es muy importante Porque al final de cuentas No solamente son las organizaciones sociales Las que han participado el día de hoy Sino una juventud Enardecida Que está exigiendo Respeto por sus propios derechos La educación El derecho a la vida Han sido intransigidas Con este tipo de acciones antidemocráticas Que han sucedido en el país ¿Qué tendría que decirle a las personas Que dicen y refieren Que los jóvenes no entienden este tema Y que no están preparados Para hacer una lucha social? No A pesar de que el fujimorismo Ha generado una descomposición cultural Y de educación Esta juventud Es una juventud inteligente Que ha sabido diferenciar Entre lo que es justo y es correcto Lo injusto Y lo que no es correcto La juventud está participando Para defender La legalidad De nuestro país La legalidad Y lo que acaba de suceder en el Congreso Ha sido un acto ilegal Nosotros estamos en desacuerdo Y hemos convocado A esta movilización Para solicitar De que En las próximas elecciones Se llame también a un referéndum Para exigir una nueva constitución ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¿Qué opinas de la contestación nacional? Uy, señor, es un caos ahorita Hay que apoyar a la web nosotros Tenemos que salir a la calle Todo está mal acá ¿No te sientes representado Por este Congreso? Nada, nada, nada Vizcarra, tiene que volver No hay que ser lo posible Tiene que volver ¿Cuál es tu opinión sobre la marcha? Está bien, está bien Porque tenemos que sacar Ese corrupto Ese corrupto toda la vida Ha sido así Yo soy militar Y ese corrupto ¿Cuánta gente inocente ha matado? Y ahora sigue acá con el Congreso No debe ser Que vuelva Vizcarra Vizcarra debe estar en el Congreso El presidente No vieron por qué sacarlo El miedo de la corrupción es así ¿No se siente representado por este Congreso? No me siento representado por este Congreso Que lo saquen a Merino Porque es el peor congresista que ha visto La peor persona y ladrón en este mundo Se debe tener en cuenta también La importante labor efectuada por los miembros de la Policía Nacional del Perú Quienes acompañaron a los manifestantes Desde el inicio hasta el final En su recorrido y paso Por las principales calles de la ciudad ¿Cuál es su posición respecto a la coyuntura nacional? En contra de Merino En contra de este gobierno usurpador Queremos que Merino se vaya a su casa Esto no se acaba hasta que se acabe ¡Estamos furiosos! ¿Qué tendría que decirle a las personas que dicen que ustedes como jóvenes no están enterados de la realidad? Bueno, que se informen Que hay bastante información en las redes Y que se fijen bien sus fuentes de información Y que verifiquen la información ¿No te sientes representado por este Congreso? No, para nada, para nada Y mucho menos por los congresistas de ICA Que han ido a ser títeres, títeres de su partido El FEPAR, Freddy Condorí Todos esos políticos han ido a ser títeres, títeres de sus partidos Respecto a la actualidad nacional Estoy muy invignada Porque nosotros nos sacamos la michi estudiando, trabajando para ser buenos ciudadanos Y esto no puede ser ¿No se sientes representado por este Congreso? Por supuesto que no, por ninguno ¿Siente que ha sido un golpe de Estado? Sí, ha sido un golpe de Estado Porque a ellos no me representan ¡Suelve! 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 Continuamos aquí en esta marcha pacífica desarrollada En las inmediaciones de ICA Donde la Policía Nacional ha estado siguiendo a todos estos jóvenes Que han salido a reclamar y a no estar de acuerdo con este gobierno Sin embargo, en ICA ha sorprendido Que tantos jóvenes hoy salgan a la marcha Y salgan a reclamarle al gobierno de Medino Para exitosa ¿Siente que esta marcha contribuye al reclamo y el clamor popular? Por supuesto que sí, señores Todo el Perú estamos ahorita en marcha Todo el Perú Mire la cantidad de jóvenes A los jóvenes ya no se les engaña Yo soy una adulta Pero mire la cantidad de jóvenes que reclaman Y ustedes están viendo en cada palabra que ellos dicen En cada clamor Que el Perú ya no es tonto Ya no somos los mismos de antes El Perú despertó ¡Suelve! 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 Ni a ninguna turba Ese es un buen mensaje que le dejamos a todos los siqueños ¿Qué siente después de haber salido a las calles de manera pacífica a protestar? Satisfecho porque estamos manifestando nuestra inconformidad Con la actual coyuntura política Es un abuso de poder que ha cogido el Congreso Ellos no pueden tener los dos poderes del Estado Se ha roto el equilibrio de poderes ¿Siente que los jóvenes acompañaron correctamente hoy en esta marcha? Efectivamente, es una marcha pacífica No ha habido ningún disturio ni ninguna detención Ahora que se vienen nuevas elecciones ¿Los jóvenes sienten que sabrán elegir nuevas autoridades? Eso esperamos Siempre hay que informarse antes de votar Pero lamentablemente, como en los últimos años no se ha hecho Ha llevado a que tengamos los gobernantes que tenemos ahora ¡Suelve! 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 Seguimos por acá en medio de este recorrido De aquellos jóvenes que han acompañado en esta marcha Señorita, ¿siente que esta marcha ha sido un éxito? Sí, es un éxito Está muy bien Que todo el Perú, al menos, hemos apoyado con esta marcha ¿Cuál es el mensaje que debe llegarle al gobierno? Que todos estamos unidos apoyándole Y no lo dejamos solo a él ¿Siente que la población de Ica hoy respondió? Sí Y si se mueran más todavía ¡Suelve! 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 ¡ Todo lo que nos está pasando ahorita, o sea, estamos tan indignados con el Congreso que estamos marchando, así estemos con COVID, así estamos en este estado, estamos luchando para que ellos, todo el Perú se entere de que esto es tan indignante. De esta manera exitosa ha acompañado toda esta marcha desde muy temprano cuando se inició a partir de las 4 de la tarde en las inmediaciones de la plazuela Barranca, junto a la gente que salió a reclamar y junto a la Policía Nacional que acordonó esta marcha pacífica. El gran mensaje que le damos a todo el país es que el pueblo iqueño salió a protestar de manera pacífica, esa es una manera democrática de decirle a este gobierno que no podrán estar conformes, pero podemos hacer las cosas bien. Desde ICA, Cristian Herrera para exitosa Perú.